Tanto como muestran y sugieren. Para acabar, decirles que estos discos son los restos de lo que alguna vez fueron industrias culturales locales bastante potentes y con una capacidad autónoma de elaborar imágenes, imágenes vehementes, atrevidas, desconcertantes, equívocas, caprichosas e irónicas, imágenes que hoy encuentro a faltar. Si se comparan estas carátulas con su equivalente actual, la fotocopia barata que acompaña a los idis tostados que se venden en las calles de América Latina, uno puede entender mucho del impacto de la globalización y las políticas neoliberales en el continente. Bienvenidos a los éxitos. Les habla Caco, en nombre de los alegres All-Stars. All-Stars. Les habla Caco, en nombre de las estrellas All-Stars. Para empezar, es mejor irse al principio y contar de mi tío de América. Ramiro, el hermano de mi padre, una persona de origen humilde que ascendió socialmente y que con el tiempo llegó a ser una especie de prócer local, tenía una discográfica, Discos Chávez, que desde Pasto, en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia, se dedicaba a la difusión de música de raíz andina. A veces, sin embargo, incursionaba en otros estilos y temáticas y se dedicaba a editar compilaciones de lo más variopinto. Unas eran por encargo, otras eran discos conmemorativos, manuales de autoayuda y grabaciones de poetas locales, con lo cual aprovechaba para reivindicar a su padre, es decir, mi abuelo, con la intención de dignificar una obra poética un tanto irregular. En otras ocasiones, el disco se lo hacía a Fray Anselmo, el frayle italiano al que le daba por cantar canciones pobres. En Pasto, mi tío también tenía un almacén abierto al público, donde además de discos y cassettes, vendía instrumentos musicales. El mercado de discos Chávez abarcaba todo el Ecuador y el sur de Colombia, llegando por el norte hasta Cali, ciudad donde unas hermanas suyas, la tía Blanca y la tía Aura, le vendían los discos en una tienda familiar. Esta es mi prima María Eugenia. En esta primera época, no solo ella, sino sus hermanos, las novias de los hermanos y otros familiares, fueron la imagen de la disquera. Por ejemplo, este es mi primo Kiko. Estos discos llegaban una vez al año a Barcelona, donde vivíamos en aquella época. Cada Navidad, mi tío enviaba un paquete con las últimas novedades, además de unos sacos de colores imposibles, que nadie se quería poner porque nos daban vergüenza, y cosas como chocolate de maní, unas barras enormes, cosas todas ellas que en Barcelona eran rarísimas. Este es un disco especial por varias razones. Pues mi tío tuvo su aventura internacional muchos años antes de que se empezara a hablar de la globalización. Si veis arriba a la derecha está el logotipo de Emerald Records. Emerald Records fue la subsidiaria que mi tío montó en España. El pequeño gran hito de un negocio pionero en su escala en la transnacionalización de las corporaciones de dinero. Algo meritorio en una época, mitad de los años 70, en la que no se trataba de blanquear dinero, ni existía internet, ni nadie hablaba de músicas del mundo. Esa aventura acabó mal porque el pillo barcelonés que mi tío se consiguió como socio lo estafó a la que pudo. Pero antes de irse a pique llegó a sacar varios títulos con una mezcla de géneros musicales que se adelantó en 30 años a la moda mestiza y al crossover latino. En este disco se puede escuchar una mezcla hoy tan en boga de temas de rumba catalana, flamenco, pasodoble y hasta una sardana, entre otras cosas. Este también es un disco importante porque no deja de ser entrañable que la madre de uno, en este caso la mía, y en la plaza de Cataluña de Barcelona aparezca en la caráctona. Con el paso de los años las cosas cambiaron y al retrato más inocente de la novia de algún primo, empezaron a sustituir unas bellas señoritas ligeras de ropa. Señoritas, todo hay que decirlo que no me hubiese importado que fuesen primas, la verdad. Mi tío era estricto y elegante, su empeño modesto a la par que decente. Cualidades de las que no pueden hacer alarde las multinacionales españolas dedicadas en buena medida a expoliar Latinoamérica en estos tiempos globalizados y con las que no puedo dejar de comparar. Ah, que no se me olvide, la mitad de los que salen en esta imagen son primos, si no lo digo, se enfadan. Las carátulas siguientes ya no son de mi tío, pero manejan parecidos estándares y pese a lo añejo, cuentan historias bien actuales. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del silencio, cuantas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. ¡Suscríbete al canal! 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 su lado bueno, que lo tuvo, que todo lo horrible y desagradable que siempre conllevan las iniciativas armadas. Este es un disco de homenaje al comandante del grupo guerrillero colombiano M-19, Carlos Pizarro, más conocido como el comandante Papito, dado el éxito que tenía entre las mujeres. Caballo entre los años 80 y los 90, el M tuvo la lucidez y la valentía de dejar la lucha armada a tiempo e involucrarse a fondo en un proceso de paz que, entre otras cosas buenas, propició la elaboración de la Constitución del 91. Sin embargo, a Carlos Pizarro le pasó lo que a la mayoría de candidatos de izquierda en Colombia y es que son asesinados cuando tienen alguna posibilidad de salir elegidos. En campaña electoral y viajando de Bogotá a Barranquilla, Pizarro fue acribillado en pleno vuelo por un sicario que, a su vez, fue acribillado por su escolta. Esto hizo que durante años no se conociera quién exactamente estuvo detrás de este crimen, aunque todo el mundo imaginó siempre lo que el hoy difunto jefe paramilitar de extrema derecha Carlos Castaño confesó años más tarde. El M-19 fue una guerrilla diferente y este disco de autoayuda, encontrado en un mercado de pulgas de Lima, retrata a la perfección el ideario de un grupo atípico que se declaró multicompresional, interclasista, nacionalista y que siempre tuvo claro que las armas eran un medio y nunca un fin. El M estuvo tan cerca de los hermanos Marx como de don Carlos y quizás sin saberlo estaban tan o más próximos del salsero puertorriqueño Willy Polón que del Che Guevara. Con respecto, preferir de las ya míticas salsotecas clandestinas que existían en Bogotá y Cali para sus combatientes de permiso. Entre sus golpes más famosos, contar del robo de fusiles del acuartelamiento del Cantón Norte en Bogotá. Una noche de fin de año y por un larguísimo túnel bajo tierra, el M se hizo con todos los hierros. Fue tal la cantidad de fusiles robados que luego no hubo manera de esconder y tocó repartir entre amigos y familiares, algo que acabó ocasionando una de las más importantes caídas de militantes en manos del ejército y de la policía y la posterior sofisticación de la tortura por parte de estos. Otro asunto clave para el M fue su visión continental a partir del ideario bolivariano. Algo que viene a cuento, pues como se suele decir de la canción romántica, nunca pasa de moda y está en perpetuo retorno. Hoy en día, sobre todo gracias a ese peculiar cristrion llamado Hugo Chávez. Del M, contar de su batallón América, una columna de combatientes colombianos, combatientes ecuatorianos provenientes del grupo Alfaro Vive Carajo y guerrilleros peruanos del MRTA. Una iniciativa más bien decimonónica, con más buenas intenciones que consecuencias tangibles, pero reflejo de lo que ha sido y es una especie de anhelo constante de muchos intelectuales, políticos, artistas y literatos latinoamericanos. La utópica integración liberadora continental. Sin embargo, esta carátula de los hermanos Zañartu me hace ir mucho más allá que todos ellos y me pone a pensar que quizás lo verdaderamente continental, lo verdaderamente liberador, sea lo que sugiere la imagen, la voluntad pacífica de cada individuo de abolir fronteras y de hacerse suyo el mundo. Esta, en cambio, es una historia que, como todas las rumbas mal llevadas, el tiempo se está encargando de volver más y más trágica. El asunto aquí son las drogas y este disco de la Fania All Stars es la introducción perfecta para hablar sobre ello. Este es un disco de homenaje a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quien fue el lugarteniente de Pablo Escobar. No es un disco de corridos prohibidos ni de corridos norteños, sino que alguien, probablemente un familiar, cuando Gacha es abatido por la policía a finales de los años 80, contrata a una orquesta y a un compositor que elabora una suerte de homenaje y se encarga de grabar este disco. Pacho, que es la población de donde él era originario, se encuentra en el departamento de Cundinamarca, muy cerca de Bogotá. El mano a mano. Aquí aparecen nuestros viejos conocidos los mafiosos, los narcos, los traquetos, los mágicos, a veces enfrentados entre sí, como se ve en la imagen y como acostumbramos a ver en las películas de gángsters. Lo que no se ve en la imagen y lo que también se nos intenta ocultar es el nuevo orden político-social que se ha venido cocinando durante los últimos años en buena parte del país, y me refiero a Colombia, por cuenta de la alianza entre paramilitares de extrema derecha, narcos y políticos. Alianza que esa sí es el mano a mano del año. Alerta, México. Siempre soñé. Lo que nunca soñó Margarita María, que fue Miss Colombia en 1968, es que los reinados de belleza e incluso el ámbito más amplio de la belleza llegarían a ser lo que son hoy, otro de los bastiones emblemáticos del estilo de vida mafioso. Reinados donde no solo se ha blanqueado dinero, comprado reinas y damas de honor, sino que han servido para imponer un canon de belleza a partir de la silicona, el bisturí y el glamour mafioso. Hablando hace poco con una prima de Cali, me contaba que Margarita María se acabó casando con uno de los miembros de la familia Ochoa, conocidos narcotraficantes de la ciudad. Dicen que a veces la mayor maldición es que a uno se le acaben cumpliendo los sueños. Seguro que ustedes también tienen presente el caso de Laura Zúñiga, también conocida como la reinita. Flamante Miss Sinaloa, 2008. Detenida recientemente en compañía de siete sicarios, abundante armamento y 53.300 dólares en efectivo, dinero disque para irse de compras a Colombia y Bolivia. Ayer o hoy, la reinita salió libre sin cargos. Pedrito Rico nos permite hablar de la narcoarquitectura. En Cali todavía cuentan la historia de los narcos y el Club Colombia. Este era un club exclusivo para la gente de Cali, que en un momento dado le negó la entrada a los mafiosos, ya que éstos deseaban codearse con las fortunas y apellidos más prestantes de la ciudad. Los narcos, despechados, edificaron una réplica del edificio, pero con mejores y más lujosas instalaciones, frente al club que les negaba la entrada. De la narcoarquitectura y su paradigma estético se podrían hablar por largo rato, así como de barrios como el Ingenio, en Cali, de los chanchullos inmobiliarios y de la mezcla de hormigón, billete, polvo blanco y sangre que parece hacer falta para edificar una ciudad con caché. En Perú, una encerrona era una fiesta en la que se invitaba a un grupo de música criolla y en donde en medio de la sala se colocaba una olla de barro gigante con licor hasta el borde. Por tradición, todas las llaves de la casa iban a parar al fondo de la olla, de tal modo que nadie podía regresar a su casa hasta que no se había consumido todo el contenido. Encerrona criolla me recuerda el modus operandi de guerrilleros, narcos, paramilitares, bancos, traficantes de armas, los Estados Unidos e incluso nuestros gobiernos, todos ellos empeñados en que este negocio sigue condicionando la existencia de nuestros países. Más que pensar en alternativas reales para trascender este estado de cosas, pareciera que estamos condenados a vivir en una olla criolla, solo que esta vez sin un final a la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Namá, la cual es conocida por sus enormes plantaciones de bananos. Plantaciones que han sido noticia recientemente porque la prensa dio a conocer el hecho de que la multinacional chiquita Brands, antes conocida como la célebre United Fruit Company, estuvo pagando por años una importante suma de dinero a los ejércitos paramilitares de extrema derecha. Esto acabó ocasionando un juicio contra la compañía en los tribunales norteamericanos. De este juicio resalto dos asuntos. Primero, la compañía, aunque fue declarada culpable, no fue condenada a indemnizar a las víctimas causadas por esta financiación, sino simplemente a pagar una multa de la que se benefició el Estado norteamericano. Segundo asunto, el jefe del equipo de abogados que defendió a Chiquita es Eric H. Holder, quien fue adjunto del fiscal general durante el gobierno de Clinton y hoy, después de ser uno de los asesores de campaña de Obama, ha acabado siendo nombrado por este fiscal general de la nación. Volviendo a las plantaciones, la prensa también informa cómo esos mismos paramilitares todavía hoy en día obligan a los pequeños propietarios a malvender sus terrenos bajo coacción. Por todo ello, Urabá es sinónimo de matanzas y masacres, sucesos abundantes sobre todo desde finales de los años 70 que muestran los conflictos de poder no regulados alrededor del banano y su aparato de producción. De tiempo en tiempo, todos los involucrados en el conflicto, incluido el Estado, nos recuerdan la sangre que parece hacer falta para cultivarlos. Esto se pone bueno, a punto de servir calentito y recién hecho. Como plato, buenísimo. Como imagen, genial. Viva el Perú, o como se dice allá, viva el Perú, carajo. Sin comentarios. Más genial todavía, una cosecha de patatas en la carátula de un disco. Ni siniestro total ni los residents serían capaces de elaborar una propuesta así. A la vez me enternece por su ingenua referencia a la identidad local, como me sugiere el poder de una multitud. Y lo de multitud lo digo por utilizar un término de actualidad. Una multitud de cultivadores de patatas. ¿Qué tal la luz? Y bueno, aquí aparecen nuestros viejos amigos, tan de la tierra como los bananos, los frejoles y las patatas. Militares peruanos en este caso, encargados junto con sendero luminoso durante casi 20 años de la cuota de sangre necesaria para cultivar patatas. Militares latinoamericanos especialistas en mantener el orden y el estatus quo y que nadie se ponga rebelde o le va la madre. Militares latinoamericanos, malos cuando se ponen en contra del pueblo y no sé si peores cuando dicen estar de su lado. Próceres, caudillos, generales, coroneles, héroes fundadores. El gran padre sin el que parece no se puede vivir. Dime por dónde, dime cómo, dime para qué. ¿Será que tanto relajo y tanta sabrosura hacen necesarias estas dosis de disciplina? Ustedes, mis soldados, soldados de mi patria, es de gran importancia que repitan, lo digan a sus compañeros en todas partes, el soldado tiene que ser un soldado que vaya con la iniciativa, agresivo y tiene que ser un soldado transparente. Esos dos elementos lo necesitamos para que con la agresividad se consiga la seguridad y con la transparencia la confianza. Resulta curiosa, extraña y al final inquietante la carátula de este disco editado por el ejército argentino, tristemente famoso por sus fabricaciones militares. Por su parte, el ejército colombiano desarrolló durante años una siniestra práctica como era la de asesinar a campesinos, mujeres, niños y ancianos, para vestirlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así disimular su interesada inoperancia. Y este es uno de los tantos factores que explican la larga duración de la guerra en el país. En 2002, el presidente Uribe, a quien acabamos de escuchar, llega al poder y en el marco del llamado Plan Colombia auspiciado por los Estados Unidos, los militares colombianos son azuzados con la política de premiar con ascensos, vacaciones y otras prebendas, las muertes en combate. Esto ha significado la industrialización y sofisticación de este modélico ejercicio de fabricación militar. En los últimos tiempos se empezó a reclutar víctimas que con la falsa promesa de un trabajo en algún lugar rural, luego fueron asesinados bajo esta peculiar teatralización. Así, a los habituales campesinos se le añadieron jóvenes desempleados urbanos, drogadictos e indigentes, todos ellos presentados como muertos en combate. Siniestra metodología. En algunos casos, seguir presentando supuestas bajas guerrilleras y en otros, alardear de que se está combatiendo contra las bandas paramilitares de extrema derecha, cuando en realidad estas bandas y el ejército reclutaban a los inocentes mano a mano para favorecerse. Hoy en día, la prensa escandalizada en el último minuto, habla de más de mil casos en los últimos seis años de falsos positivos. Es como de manera eufemística se ha venido en llamar a estos crímenes. El gobierno, por más de haber destituido a una ventena de altos mandos militares en la misma semana que Obama ganó las elecciones y tras haber presentado la renuncia al comandante en jefe del ejército, el gobierno, digo, insiste en la cantinela de que son casos aislados cometidos por manzanas podridas. Lamentablemente, el nuevo jefe del ejército está a su vez señalado de presuntamente encubrir, propiciar o por lo menos no impedir falsos positivos allí por donde pasó en su carrera militar. Fabricaciones militares, ejecuciones extrajudiciales masivas, más y más muerte en esta guerra de pobres contra pobres. El paramilitarismo está cometiendo muchos atropellos contra la comunidad en todas las veredas como es el Bajo Patía, por los alrededores de la Dorada, por Tumayo, San Miguel, ellos van a las cajas, entran a sacar a las niñas de 13 años en adelante. ¡Suscríbete al canal! La migración del campo a la ciudad es algo común a todos los países de América Latina. Este proceso, casi siempre traumático, que se inicia en los años 40 y que en los años 80 alcanza uno de sus puntos más álgidos, cambia social, física y culturalmente a las ciudades. En el caso del Perú, este proceso se consolida de una manera bien peculiar alrededor de la música chicha. A la chicha se le conoce también como cumbia tropical andina. Este término dibuja bien claramente los movimientos migratorios que la propician y describe el proceso de aglutinamiento cultural que desde la selva hasta la costa, atravesando los Andes, llevan a cabo los migrantes. La chicha, además de ser una relectura de la cumbia caribeña colombiana de los años 60, pasada por el Amazonas, bebe de la música andina y géneros como el huayno, a los que amalgamó en un principio con relecturas del rock chicano y la música psicodélica. En Perú es muy significativo el papel que juega el Inca en el imaginario simbólico nacional. De acuerdo con ello, el Inca era noble, justo, bello, medía metro 90, era aguerrido e industrioso. Su sistema de gobierno está asociado a un socialismo casi perfecto. El Inca, y de eso se encargan de recordarlo en la actualidad cosas tan prosaicas como la Inca-Cola, le da sentido en el tiempo a una, improbable en opinión de muchos, identidad nacional. En cambio, el descendiente del Inca, el migrante que llega a la capital, encarna a ojos de los ciudadanos que lo reciben todo lo contrario de su mítico antecesor. El recién llegado es el Cholo, el terruco terrorista en los años 80. Es además bajito, feo, oscuro, ocioso y ladrón. Alguien que no merece confianza ni mucho menos respeto. Estos migrantes, sin embargo, ponen en marcha procesos de modernidad local que son creadores de tejido social, modesto progreso y afirmación simbólico-cultural. Algo que en teoría deberían haber hecho las clases y estamentos con más recursos. No deja de llamar la atención que alguien etiquetado de ese modo se presente a sí mismo, quizás involuntariamente, no ya como el otro, sino como el alienígena, que es además consciente de que lo suyo es algo más que una invasión musical. Los pobres, la verdad, no dan trabajo. Por eso es que durante mucho tiempo fueron olvidados. Muchas veces los gobernantes no los consideran porque ellos no están en la calle haciendo plantones o protestando contra los gobiernos. Muchas veces el pobre quiere apenas un pan, mientras el rico cada vez que se te acerca quiere un billón. Por lo tanto, hacer política para el pobre es una cosa muy placentera. Los pobres no tienen dinero para ir hasta Brasilia a protestar ni para alquilar autobuses. Los pobres muchas veces no están en los partidos políticos, no entran en la universidad, ni siquiera van al sindicato. Ellos se limitan a ir a la iglesia a rezar y a pedir ayuda a Dios. Hacer política para el pobre es una cosa muy placentera. Estas palabras fueron dichas por el presidente Lula da Silva en unas declaraciones ofrecidas en la ciudad de Contagim, Minas Gerais, en junio del año 2006. Vítol de Cislo. Vítol, padre del pintor peruano Fernando de Cislo, fue un viajero y estudioso afincado en Lima en donde llegó a ser cónsul de Polonia en el Perú. En los años 40 y 50, Vítol recorrió la selva peruana siempre formalmente vestido con un saco de lana, como aparece en algunas fotografías. También dejó publicados varios libros y folletos sobre sus visitas a este y otros lugares. Llama la atención la narración de sus trayectos. Cislo avanzaba por los meandros de los ríos y a medida que subía y bajaba por ellos, iba refiriendo una por una cuanta especie de árbol, planta, ave, insecto y cuadrúpedo se le iban cruzando por delante. El paisaje como nómina, el trayecto como enumeración. Unas relaciones llenas de fe y optimismo en el futuro en las que la visión de la selva en el presente se funde con la visión de plantaciones y demás expresiones del desarrollo agropecuario a futuro y carreteras. Una manera de ver la selva como listado y como terreno por fin domeñado y cultivado, plenamente vigentes hoy en día. Y para muestra, un botón cuando se refiere, y cito, a una Amazonía abierta por los cuatro costados. Esa misma selva, aunque esta vez en Colombia y varias décadas después. Tras seis años de cautiverio en manos de las FARC, Ingrid Betancourt, secuestrada junto con Clara Rojas, es liberada mediante la célebre operación jaque. Tecnología del siglo XXI para un problema que se viene arrastrando por lo menos desde el siglo XIX. ¿Será que es posible enfrentar una problemática a lo laborágine con un aparataje a la omisión imposible? ¿Puede Tom Cruise leer a José Eustacio Rivera? Tras el ruido mediático causado por su liberación, hay un detalle que ha quedado en segundo plano. Bueno, la colaboración de los Estados Unidos, interesados en la liberación de tres agentes de la CIA, compañeros de secuestro de la política colombiana, se concretó, entre otras cosas, en la colocación de micrófonos y cámaras de video en la selva, con vistas a dar con el rastro de los plagiados. Es sabido que la implementación de las innovaciones tecnológicas y su gama de aplicaciones es un proceso que no tiene reversa. Me temo que tanto celo y tanta dedicación no van a desperdiciarse. América está dormida, pero no por mucho tiempo, que empieza a soplar el viento que trae la libertad. América está dormida, pero no por mucho tiempo, que empieza a soplar el viento que trae la libertad. Música Música En Colombia, en los años 70 y 80, había empresas que con el ojo puesto en la Navidad compraban los derechos de 12 o 14 canciones y mandaban a confeccionar un longplay que en esas fechas regalaban a sus empleados, clientes y amigos. En Colombia, además de ferreterías, bancos, aseguradoras e inmobiliarias, empresas petroleras o con negocios en el petróleo como esta, también hacían este tipo de discos. En Colombia hay petróleo. Eso ha hecho que zonas como Arauca, en la frontera con Venezuela, sean botines codiciados por petroleras, no solo locales, sino también inglesas, norteamericanas y españolas. Gracias a los buenos oficios del Estado y sus contratos de asociación, muchas veces esas compañías no solo ganan dinero por el petróleo que extraen y venden en otros mercados, sino que además son indemnizadas por el Estado colombiano gracias a cláusulas contractuales que prevén cualquier eventualidad del mercado. A partir de lo que cuenta la prensa y al rotativo El Espectador de hace un tiempo, me remito, no ha de extrañarnos que el mayor número de asesores militares americanos presentes en Colombia se encuentre en Arauca. Dado el ejemplar historial imperial de los Estados Unidos, está claro que, más que la suerte de este país, lo que está verdaderamente en juego es el control de unos recursos vitales para ellos. A pesar de la nula simpatía que me despiertan sus enemigos locales, lo que yo llamo los truest, guerrilleros posizquierdistas, no viene mal recordar que en este tipo de situaciones neocoloniales todos acabamos pagando los platos rotos. Desde hace unos años, en Colombia, la guerrilla dinamita los oleoductos y otras instalaciones petroleras, mostrando, una vez más, los conflictos de poder no regulados alrededor del petróleo y su aparato de producción. En Colombia y fuera de ella, uno no sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!